Hay tantas vueltas que da la vida Tomacho, dime si no lo es así Una cosa es cierto, sí Que todo siempre tiene una salida Me derrumbaron más de mil veces Me levanté muchas veces más Lo que pasó fue una buena salida Me voy contento, ya lo verás Por eso me conformaré Me voy echando por la calle con esperanza Me voy contento, me voy echando Con esperanza lo que va Por eso me conformaré Me voy echando por la calle con esperanza No, no te preocupes por mi mamita Que yo también lo sentí así Dices que no quieres más con nuestra relación Que se acabó tu amor, que se acabó mi atracción Que tú y yo, eso pasó Que no hay razón pa' continuar si no hay pasión Dices que estás joven y que quieres vacilar Quieres estar sola pa' poderlo disfrutar Que tú y yo, que tú y yo, que tú pretendes otra vida encontrar Entiéndeme, que yo no soy tan diferente Si que yo no soy tan diferente Que sigo joven y que sigo joven y que sigo joven y me mantengo como buena gente Entiéndeme, que yo no soy tan diferente Yo te comprendo y así también lo siento Yo te comprendo y así también lo siento Que sin deberos yo me encuentro Entiéndeme, que yo no soy tan diferente La energía que llevo en dentro La ocuparé para un nuevo cuento Entiéndeme, que yo no soy tan diferente Ay Dios, lo que pasa no es un mito Me siento libre como el viento Ay, me derrumbaron más de mil veces Me levanté muchas veces más Lo que pasó fue una buena salida Me voy contento, ya lo verás Por eso me conformaré Me voy echando por la calle con esperanza Me voy contento, me voy echando Con esperanza lo que va Por eso me conformaré Me voy echando por la calle con esperanza Ay, te vas corriendo para ser feliz Y yo me voy contento sin tenerte a ti Por eso me conformaré Me voy echando por la calle con esperanza Y si te enamoras, mami Te deseo que seas feliz Con esperanza me voy Con esperanza Ay, lo metales de la calle, súbelo pa' allá Con esperanza me voy Me siguen por donde voy Con esperanza Con esperanza me voy Llegó la hora, empezó la diversión Con esperanza me voy Ay, todas las chicas pongan mucha atención Con esperanza me voy Con esperanza me voy Que yo aquí le vengo a cantar Con esperanza me voy Tengo la esperanza puesta en volver a conquistar Con esperanza me voy Ay, sí Con esperanza duradera Con esperanza me voy Porque yo me voy Porque yo me voy, me voy pa' allá por la senda verdadera Con esperanza me voy 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 Aquí te espero sin duda Con esperanza me voy Con esperanza me voy Con esperanza me voy Con esperanza me voy